y en la gente cómo están los santos en nuevamente ganar espero que todo esté bien pero que todos se sientan sumamente bien como saben gente ha salido un nuevo evento bastante llamativo en el juego lo cual me ha llamado bastante la atención y yo sé que a muchos de ustedes igual es un nuevo evento gente que se llama por play es un evento totalmente diferente a lo que hemos tenido directamente en el juego y es que podremos jugar cuatro equipos en sus cuatro equipos como siempre hemos jugado pero esta vez con habilidades especiales que nos dará el juego y que podremos coger del piso como cuando cogemos la habilidad del arma espantapájaros esa misma habilidad la vamos a tener en el piso pero con diferentes tipos de poderes que van a hacer mayor daño defensa y velocidad que podemos conseguir todos y cada uno de nosotros que estemos jugando en la partida así que gente he jugado dos partidas hemos jugado más partidas pero le voy a dar a todos sus primas partidas que me dice que en total fueron tres partidas y de verdad espero que les gustan así que antes de comenzar esperemos que se está viendo nuestro vídeo por primera vez suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos y seguirme en instagram que es muy importante más adelante diré por qué quiero que me sigan todo en instagram va a ser algo muy importante así que dicho esto gente comencemos con el vídeo bueno gente comenzamos la primera partida ya he jugado como una partida que subía a instagram ella jugó una primera partida que fue una total locura de verdad que sí pero antes de todo el de comenzar la partida quiero decirles que me sigan en instagram a las personas que no me siguen porque voy a hacer algo bastante importante lo cual por eso voy a subir cada uno de nuestros vídeos que hagamos en el canal en instagram y toda la fortaleza vamos a subir una aquí arriba como ven ya con la habilidad de más rápido vamos a ver por allá que tenemos a uno muy bien tengo que practicar tengo muchos días que no juego es como jugaba así pero normal lo mamá trae este que venga arriba y eso es perfecto muy bien no va a quedar aquí un rato porque de verdad o sea están saliendo de allá abajo de respawn por aquí tenemos cuidado este paráfotito la granada vamos a ver no viene nadie por ahí creo que le pase esta gente para dónde va a venir acá y yo creo que había otro por este lado creo que tener cuidado porque no sé si pueden salir de diferentes respawn pero aquí cogemos nuevamente la habilidad de correr rápido vamos a ver la que está el pana eso es muy bien el punto es ayudar lo más que se pueda bueno este panaba como la guía de un rápido bueno parece que va rápido vamos a meter por este lado eso es guau qué rápido me mató increíble parece que va bastante la llave y como que se auto carga cuando sacó no va disparando se nota vaina del punto automático incómodo vamos a que la cabeza por ahí había uno también nadie es un poquito incómodo que está jugando con un sniper nada más equipo que nos pueden romper rápido porque yo creo que hay gente vamos a ver escuchando por otro lado habla que no está el pana esto es porque me mató ahorita pero vuelve y me elimina y está jugando bien el pana bueno tiene bastante bueno decir bastante días que no jugaba mucho el juego pues como no había evento ni nada de ustedes saben que me gustan más los eventos aquí tenemos dos para que se la va a llevar perfecto tengo también que acostumbrarme a los controles pero solamente es una partida para ver el modo pero gente estamos ganando 10 puntitos vamos a decir que por la que me está el pana es rapidísimo se lleva perfecto está vamos a ver como la madre a ver qué hay de diferente por ahí al fondo al barrio perfecto muy bien está para también ok y yo creo que esto lo podemos ayudar a eliminarlo perfecto y una grava para que viene para no viene para tiene para bueno ya yo sabía este parece que este jugador que más escuela de ellos porque se ve que se está moviendo bastante bien además va a la guiado y lo que me va a ver muy bien no lo mata mi amigo perfecto no lo podemos dejar y deletar de ninguno de ellos porque de verdad si se nos pegan con una escopeta como esta bueno pero este para tiene como un escudo un estilo escudo si me fijo pero de verdad se ve bastante bastante bien es muy muy bien lo cual éste se la lleva que no venga venga como a él me pare por la roquita pero con la habilidad de correr rápido y vamos allá eso es perfecto muy bien subimos por aquí para que no nos maten de una vez una granada por aquí abajo y lo que hagamos ratos que puse acaso como yo creo que lo mataron el pana 1 2 y muertos bueno todavía perfecto y aquí ven el padre que lo matamos esto parece mi nemesis totalmente de verdad que si él está toda la partida buscando parece que va bastante rápido cuando mata a uno más la habilidad que le dan la vamos a decir la espanta pájaros que es rápido la idea es rapidísimo y la habilidad está que cogí del piso que también hace que corra más rápido se va volando en el mapa yo creo que puede encontrar uno que no hay nadie voy a meter para ver vamos a ver bueno salió de nuevo a mí quiere que lo maten y vamos a matarte entonces salió el amigo y vuelve para vamos a seguir cuando tenemos una de arriba como digo gente este nuevo evento está bastante bastante chulo porque de verdad o sea tú puedes coger una habilidad del piso sin tener automáticamente que están matando a nadie ni tener un arma en específico ya tenemos un para toda como puede disparar con creador si está con franco tirador arriba vamos a ver no te vayas y perfecto eso es lo que quería darle un paso pero vamos a seguir por aquí abajo pueden aparecer por aquí que está metiendo casi la mayoría pero por si acaso no voy a meter mucho en su respawn porque me pueden eliminar rápido por la quien está el pana venga eso es va muerto va muerto bueno aquí hay dos aquí hay dos de la mierda se me quedó el pan atrás escondido fue bueno fue fue buena esa verdad fue muy buena esa jugó bastante bien esa jugada no sé si fue que se quedó atrás y no me fijé pero nada vamos a ver ahora me voy a vengar pendejo perfecto y cogemos la habilidad de correr rápido parece que la habilidad están en varios puntos definidos del mapa puede ser que aparecen en momentos definidos porque de verdad eso lo que estaba notando porque la primera partida que jugando le di con mucha importancia pero ahora si lo estoy notando eso es perfecto vamos a ver si nos quedamos aquí eso es perfecto más y este por lo menos por lo menos pudimos deleitear a varios jugadores lo cual nos dio una apuntación bastante buena a este tema de la partida y vamos a ver gente de verdad cómo salió la partida en qué nivel quedamos ahí prácticamente de varios errores pero quedamos a nivel 15 ya matamos 15 jugadores vamos a pasar a otra partida a ver qué tal nos salen bueno estoy una siguiente partida gente este es la siguiente partida de la que está o sea voy a jugar las dos partidas normales y si esta me sale bien la subir e igualmente si me sale mal la subiré porque de verdad o sea no quiero grabar demasiado tengo muy poco tiempo vamos a matar a este eso es perfecto muy bien vamos a ver nos metemos donde estaban ahorita por si acaso bien tenemos el punto allá abajo de donde vienen entrando los jugadores vamos a ver si bajamos por este lado el punto es de nuevo bueno lo mató un amigo perfecto el detalle de gente que este nuevo modo me agrada muchísimo bien en 2.2 una grada por aquí y perfecto bueno ya estaba más que obvio que me iban a eliminar porque venían en dos además tenía escudo el pana pero de verdad que este nuevo modo está de loco por aquí arriba de uno cuidado vamos a ver cómo se se tiró se tiró se tiró para su petición eso es se tiró para su petición aquí tenemos a otra para que no va a comer y cuchillo perfecto muy bien yo pensaba que me iba a matar de verdad que sí tenemos a otro eso es eliminación de puntos y este van a coger el escudo vamos cada uno detrás de él pues acaso recuerda que tiene franco tirador sí pero eso es deleteado muy bien bueno tengo uno por detrás el detalle gente que le estaba comentando al principio que me encanta este nuevo modo porque tiene bastante habilidades que podemos con el piso sin ningún problema o sea no importa que el alma que tengas de verdad que está totalmente genial yo me siento bastante bien con este nuevo modo que hicieron porque yo sé que muchas personas lo van a jugar bastante hay uno por aquí cuidado perfecto atrás todavía sigue vivo con la que no está como a ver se matamos yo creo que me van a matar bueno bueno estaba más que muerte pana de franco tirador se quedó atrás yo creo que éste van a estar jugando en la partida anterior si no me equivoco ese franco tirador vamos a ver con la que está de nuevo para eso es muy bien lamentablemente gente viendo el traje que tiene para de jamaica parece que en el momento fue que lo consiguió bueno parece no lo consiguió en el evento que pasó hace un ratito que eran como misiones que tenemos que hacer estilo jamaica y te van a dar como algunas cositas este pan lo puedo dar perfecto le dimos que sea uno y muerto perfecto pues si no lo no lo pude hacer gente por tiempo de verdad que jugué varias partidas y no me gustó al final que se yo como que se la lleva mucho pero después yo sé que lo mejoraron y el punto es que no no seguí jugando de verdad me puse a hacer mucho muchas cositas diferentes y el tiempo se me fue se me fue y no me dio tiempo pero vamos a ver si este evento lo jugamos más de verdad o sea me voy a meter el pan muerto y este por aquí venga bueno ya me mató pero estamos ganando gente que lo mismo bueno estamos perdiendo que lo importante bueno ahora sí estamos ganando perdón lo que pasa que tenía varios días sin comentar un empleo de gente perfecto y se me hace un poquito difícil bueno voy a dar por el fondo no está el pan ahí ahorita vamos a ver si cogemos esta habilidad de correr rápido pero hay aquí vemos que este lado bueno vamos a matar a esto esta habilidad ahora mismo la que cogí bueno ya no me dio tiempo de dispararlo la vida que estaba arriba era para hacer más daño esa habilidad yo creo que todavía me la he cogido todavía creo que me la he cogido bueno aquí eso es bueno lo mataron perfecto este juego está bien este juego está bien chaval está muy chulo aquí yo creo que hay uno por el fondo no bueno no había nadie perdón me confundí pensaba que hay uno por el fondo y por aquí tenemos el grupito venga papá venga no mate no mate no mate lo perfecto aquí tengo la habilidad de hacer mucho daño vamos a ver si podemos eliminar el bono lo eliminaron ya vamos a ver no sé qué tiempo dura una habilidad ese es el punto no sé qué tiempo dura una habilidad vamos a meternos lo loco de la donde están bueno tiene un franco tirado el pana no me puedo meter por ahí lamentablemente y aquí viene el otro pero ya estoy bastante tocado lamentablemente no podía eliminar lamentablemente ya estaba estaba muy muy tocado ya que tuviera la habilidad de dar más daño pero también tengo el teléfono como realizado gente esto me pasa mucho no sé por qué razón con el pana de nuevo este para aquí contigo está haciendo un trabajo se está ayudando bastante a su equipo aunque está cambiando pero tiene una buena táctica por lo menos presidente no sé por qué el teléfono se me se me frisa como estoy haciendo ya varias partidas llevo tres partidas solamente hechas la primera que hizo ahorita que subí a instagram y dos ahora que estoy haciendo y ya en la segunda se está pisando el teléfono o sea es una perdición total quiero comprarme una ipad vamos a ver si por lo menos juntamos el dinero para comprar una ipad que la última para ver si por lo menos nos quedamos con eso perfecto una buena muerte y el del fondo bien bien me puse bien me puse bien bueno no muerto todavía por el escudo y muerto también ahí este por lo menos la semana que combinación gente eso fue una total locura por ahí lamentablemente ya no tenía vida para matar a este pana además tiene pero qué doble combinación de verdad el pana creía que fue que podría seguir disparando y lo explotamos bien y aquí ya por lo menos ganamos la partida gente estuvo bastante bastante genial terminamos a 484 y no hicimos 11 bajas estuvo yo creo más que genial el nuevo modo el nuevo modo gente se lo recomiendo de verdad que se usa se debe bastante calidad todo se siente bien vi algunos problemitas algún algún problema de lag pero eso más adelante lo van a arreglar yo sé que sí pero el punto de esa gente que ustedes disfruten la pasen bien con sus amigos que jueguen lo más que puedan que hagan las misiones que están ahí para que de verdad completen ya lo que dan las moneditas y vamos a este premio que debe hacer pase de batalla lo tengo olvidado porque no me gusta jugar en modo normal aparecen demasiado jugadores campero y demasiados jugadores malos contra en el equipo mío pero eso no es el punto gente esperemos que le ha gustado el vídeo gente o los vídeos y el nuevo modo esperemos que lo disfruten y si a persona no vea el canal invito a que se suscriban que activen las campanitas para que no se puedan ninguno de los nuevos vídeos y seguirme en instagram o no se olviden de eso seguirme en instagram porque vienen nuevas cosillas que yo sé que ustedes le van a gustar así que toda la información de por instagram y sin nada más que decir gente nos veremos en un próximo vídeo